No hay que llorar, ni sentir pena por este amor No hay que llorar, ni sentir pena por este amor Lo que ya fue, pasó, fue muy bonito pero terminó Lo que ya fue, pasó, mi vida pero se terminó No hay que llorar, ni sentir pena por este amor No hay que llorar, ni sentir pena por este amor No hay que llorar, ni sentir pena por este amor Lo que ya fue, pasó, fue muy bonito pero terminó Lo que ya fue, pasó, mi vida pero se terminó No hay que llorar, ni sentir pena por este amor